El alcalde Vicente Terán Uribe y la señora Irma Villalobos de Terán realizaron la donación de 10.000 pesos al kilómetro de plata, con lo que se inauguró esta actividad a las 10 de la mañana en calle 3 y avenida Panamericana. En su mensaje, el alcalde reconoció la voluntad de los maestros de educación especial y los familiares de los niños para realizar actividades constantemente, sin importar las condiciones climáticas. La presidenta del DIF municipal, señora Irma Villalobos de Terán, indicó que la administración está comprometida con educación especial porque saben del gran esfuerzo que se realiza para que los niños cuenten con la mejor preparación. La supervisora de educación especial de la zona 6, Rosa Elba Gallardo Rangel, agradeció el apoyo de los esposos Terán Villalobos, quienes siempre han hecho la diferencia con su generosidad para beneficiar a los niños de educación especial. La directora del CAP número 6, María Jesús Guizar, explicó que este es el séptimo kilómetro de plata que realizan, actividad en la que recorren las principales calles de la ciudad solicitando donativos que son invertidos en mejoras del plantel. La meta de este año es recaudar 30 mil pesos.